La participación de todo el espectro político de nuestra nación, en consecuencia, ese llamado al diálogo, a la cordura, a la reflexión que hemos venido manteniendo, hoy con más fuerza que nunca se impone y se hace una necesidad. Aquí está prácticamente la mitad del Congreso Dominicano, diciendo evidentemente que no a ese proyecto, no hay más nada que discutir, no hay más nada que discutir, aquí lo que procede es que los actores políticos de nuestro partido entiendan esta realidad y no sigamos dividiendo las papillas dominicanas. Y ese llamado, sobre todo, lo hago con más fe y más fehaciente, al Partido de la Liberación Dominicana. Mi organización, mi organización política a la cual ni renuncio, ni me voy, ni me votan porque esa es mi casa y me duele todo lo que pasa en ella. Y ahora mismo siento un gran dolor porque lo que está pasando hoy aquí en la Cámara de Diputados es el inicio de un acto sin precedentes en nuestro partido.